¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? No están discutiendo con quién gobierna, están discutiendo parlamento. Sí, con Martín conformamos una fuerza política que es frentista, que busca en las elecciones tener la oportunidad de utilizar las PASO, que es una gran herramienta que vino a superar la discusión de los partidos políticos y es la oportunidad del ciudadano para organizar las listas. Así que esperamos conformar el mejor frente electoral, como lo hicimos con ECO en la elección pasada, para darle una oportunidad de alternancia a los porteños en relación al PRO, que es el partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires hace 10 años. No es raro el camino, Lustó, porque lo que digo es, enfrentó a Larreta en un balotaje que estuvieron cerca, pero con duras críticas hacia el PRO. Después se transformó en embajador en Estados Unidos, ni más ni menos, y después justo cuando va Trump, él se baja antes y viene a competir. ¿No es extraño ese camino? Las diferencias enriquecen el debate y la política, así que bienvenido en los momentos que hay debate, como en estos casos, el momento electoral, poner a disposición de los ciudadanos las mejores herramientas para resolver los problemas. En los momentos donde no hay elecciones, bienvenido también trabajar todos juntos para mejorar la calidad de vida, en este caso los porteños, y en este caso los argentinos, restablecer las relaciones con Estados Unidos. Todos compartíamos que era una prioridad muy importante, y Martín asumió ese compromiso con el presidente, y creo que lo hizo de la mejor manera, y lo compartimos, supongo que todos, porque la oportunidad de que el presidente de Estados Unidos visite a la Argentina, la oportunidad de que el presidente argentino visite a Estados Unidos, es la primera potencia del mundo, restablecer las relaciones comerciales, y la visa que nos permitan acceder al ingreso a Estados Unidos de manera más veloz, como en los principales países del mundo, me parece que es una excelente oportunidad de haber cumplido esa parte del objetivo. Y ahora volver a discutir los temas de los porteños. Es muy poco tiempo, eso es lo que digo. Ser embajador en Estados Unidos, vuelvo a decir, es algo importante, no desmerezco ser embajador en Uruguay, digo, pero la principal potencia, y en poco tiempo irse. Eso no pensás, hay encuestas que dicen que eso lo está sintiendo Martín en su imagen. Yo creo que el tiempo está en función del poder resolver los problemas, ¿no? Y quizá todavía la política en la Ciudad de Buenos Aires cuesta, que a veces hay compromisos políticos, pienso en el subte en la Ciudad de Buenos Aires, que fue un compromiso del gobierno anterior y del anterior, también de un signo muy distinto, que decían, Buenos Aires necesita hacer subte. Y no hay signo en el subte, hicieron un metrobús. Sí, sí, Buenos Aires tiene 20 años de autonomía y en los 20 años hizo un kilómetro promedio por año en ambos gobiernos, ¿no? Por lo tanto, creemos que el desafío es poder encontrarle soluciones del siglo XXI a los problemas de algunos que vienen heredados del siglo XX, pero con soluciones modernas, porque si no siempre explicamos por qué no podemos hacer lo que hay que hacer. Pues es decir, Lustó por ahí pone, Lustó, Martín, yo voy a poner subte en la ciudad, por ahí hasta con esa consigna sola consiguen un montón de votos, porque mucha gente está pidiendo eso. Y volver a parecernos a las ciudades a las que Buenos Aires se parecía hace 60, 70 años, ¿no? A veces cuando en la publicidad logramos el carril exclusivo colectivo, que es una gran oportunidad el metrobús, uno aspiracionalmente que se quiere parecer a Guayaquil. Nosotros creemos que Buenos Aires puede volver a parecerse a Madrid, que tiene 324 kilómetros de subte, ¿no? O a Nueva York, que resolvió en 20 años con una marca ciudad, un subte que te daba miedo y un subte que hoy podés utilizar. Son los desafíos modernos de una ciudad rica como Buenos Aires. ¿Y por qué pensás entonces que no les dieron, porque todos ustedes, vos no sos radical, pero el radicalismo lo plantea, estar adentro de Cambiemos? ¿Por qué pensás que no quieren que Lustó compita en una paso de Cambiemos? Bueno, hubo dos momentos, ¿no? En el 2015 la elección que vos hacías referencia fue una elección donde Eco enfrentó al PRO. O sea, un enfrente electoral enfrentó al PRO en el marco de 31 candidatos y terminó en un ballotage. Después hubo un momento nacional donde los candidatos a diputados nacionales se eligieron un apaso donde el radicalismo tenía un candidato a presidente y a diputado nacional. La coalición cívica tenía un candidato a presidente y un candidato a diputado nacional. Y el PRO un candidato a presidente, el presidente Macri, y un candidato a diputado nacional. Esas reglas del juego son las que aparentemente no se van a poder sostener en esta elección por decisión del PRO. Hay cosas que no quieren, que le tienen miedo, dicen, ellos dicen, Lustó no quiere, miren cómo le pegó a la reta en la elección, no es nuestro, no pertenece al proyecto. Sí, realmente discutir las diferencias creo que enriquece a los frentes políticos electorales. Y la paso es el momento para debatir entre partidos que, por algo no somos todos del mismo partido, sin embargo en muchas cosas pensamos similar a todos los partidos que conforman Cambiemos, incluso algunos más, como el Partido Socialista con el que hemos compartido los últimos procesos electorales, seguramente vamos a competir en esta oportunidad juntos con el PRO. Y bueno, hoy en día hasta el 14 de junio tenemos la oportunidad de debatir la conformación de frentes electorales y después tenemos 10 días para decidir quiénes son los mejores candidatos. Ojalá que estén los mejores porque siempre estando los mejores tenemos las mejores ideas y nos enriquecemos todos los porteños y los ciudadanos. Déjame decirte que es muy importante la herramienta de la paso porque creo que ratifica la oportunidad de que los ciudadanos elijan a quienes son los candidatos que van a competir en octubre.